Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre, confiamos totalmente en su intercesión y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñande Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañeé en Nuevo Testamento. Nuestro estudio ahora es sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en los primeros pasos en la introducción de este hermoso Evangelio. Si quieren remitirse los cinco primeros cursos que ya hemos iniciado como introducción, pueden verlo en las redes Facebook, Ñande Yarañeé, YouTube también. Bueno, lo importante es que ahora vamos a seguir con esta introducción y algunos elementos más que ponen la base para hacer una buena exégesis, evidentemente. Pero lo importante es para que entendamos la teología, el mensaje que nos quiere transmitir el escrito mateano, es decir, el Evangelio de San Mateo. Nosotros hablábamos de un Jesús que no es uno más entre los hombres, decíamos al inicio. También decíamos que la vida de Jesús no es simplemente una sorpresa. ¿Por qué? Y porque no ha surgido de la nada, ni se puede llamar independiente de la espera de los hombres. Está la famosa espera del Mesías. Es decir, aquí hay toda una lectura que hace el Evangelio de San Mateo sobre el Antiguo Testamento. Es la famosa venida del Mesías, de lo que ellos están esperando. Por otra parte, nosotros decíamos también que ya el mismo destino de Jesús está anunciado en los profetas. Todos los libros proféticos son anunciados o anuncian, mejor dicho, al Mesías. Luego, en el Nuevo Testamento, lo que nosotros encontramos es esa relectura que se está haciendo sobre el Mesías, sobre la promesa de Dios para con su pueblo. Y esto lo encuentran, ¿verdad? Los primeros que experimentaron la relación profunda con Jesús de Nazaret, de este Dios que se ha encarnado. Ellos van descubriendo y van entendiendo. Aquí y ahora, en la persona de Jesús, Dios ha realizado las promesas del Antiguo Testamento. Dios es entonces quien dispone su venida. Dios quien hace que su obra sea el culmen de la espera antigua. Aquí estamos entrando en el aspecto teológico. También habíamos dividido al comienzo tres elementos fundamentales. El aspecto teológico, el aspecto antropológico y el aspecto eclesiológico, que son los pilares para la teología o para el mensaje de San Mateo. Y aquí nosotros estamos encontrando cuando nos está diciendo Dios es quien dispone su venida. Entramos en el aspecto teológico, es decir, Dios el que quiere, Dios el que envía a su Hijo. Responde al Antiguo Testamento. Dios primero que elige un pueblo y dentro de este pueblo se irá formando el caminar, que tiene que ayudar a sacar el pecado. Se dan cuenta que esto es el aspecto teológico. Pero es el hombre, es el pueblo elegido quien tiene que ayudar y poner en cumplimiento esa promesa de Dios. Y después, en ese caminar, los profetas comienzan a decir, ante situaciones de altibajos, tan difíciles de salir de esta situación de pecado, entonces viene una promesa diciendo Dios mismo vendrá en medio de nosotros. Dios mismo será quien nos ayude a liberarnos de esta esclavitud del pecado. Y es así que se proyecta el Mesías ante situaciones también muy controvertidas, muy difíciles que el pueblo ha pasado. Con los reyes principalmente que no han cumplido, no han cumplido con aquella expectativa de parte de Dios, en ese caminar de que el pueblo elegido pueda ayudar a sacar el pecado de nuestra propia historia. Pero eso es tan difícil y por lo tanto se vuelve a repensar. Dentro de esa historia es la iglesia la que vuelve a repensar, es esa comunidad la que vuelve a mirar y a decir, bueno, aquí vamos de altibajos, altibajos. Y cuando estamos en esa situación, sobre todo del exilio, es donde ellos se dan cuenta y dicen, bueno, toda la monarquía no nos ha resultado. Dios enviará nada más y nada menos que a su propio Hijo entonces. Dios enviará al Mesías entonces, es el pensamiento principal. Dios enviará al Mesías y luego ya en el Nuevo Testamento se vuelve a repensar, a releer y se entiende que en Jesús de Nazaret Dios cumple con su promesa. Por eso decíamos que Dios es quien dispone la venida. Dios quien hace que la obra de Jesús sea el culmén de esta espera antigua, de esta espera del Tanac, de esta espera entonces del Antiguo Testamento. Pero hay más, decíamos, la profecía del Antiguo Testamento no es tan solo voz de Dios, es vida de los hombres que se ponen en camino hacia Jesús, que positivamente aguardan su llegada. No es simplemente voz de Dios, sino que es vida de los hombres. ¿Qué significa esto que no es simplemente voz de Dios? Significa que no son simplemente palabras. No es simplemente voz de Dios, promesa de Dios. Así como nosotros muchas veces, nuestras promesas, nuestras politiquerías. Cuentan ese político famoso, entonces uno le preguntamos, Aquí entonces estamos ante la situación concreta, en que el pueblo necesita de esta liberación. Dios promete esa liberación y ahora entonces se da en el cumplimiento en la persona de Jesús. Se da por cumplida entonces esta promesa de parte de Dios. Por lo tanto, decíamos, no es simplemente voz de Dios, algo que escuchamos, algo teológico simplemente, algo prometido por Dios, sino que es una realidad que sucede y que se encarna en la vida de los hombres que se ponen en camino hacia Jesús. Algo bien concreto, algo que se realiza en la vida de la comunidad. Queridos hermanos, no nos olvidemos de este aspecto, el aspecto teológico, el aspecto antropológico, pero sobre todo el aspecto después eclesial, porque es allí donde se ve la presencia y la acción de Dios en la vida de los hombres. Por eso, entonces, entender a San Mateo significa situarle en el lugar en que confluyen dos caminos, decíamos. El primer camino es la venida de Dios y la esperanza de los hombres. Entonces, queridos amigos, estos dos elementos vamos a procurar ahora ir reflexionando. La venida de Dios, por una parte, y por otra parte, la esperanza de los hombres. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Seguimos con nuestras entrevistas a personajes aquí en Yandiyarañe'e, sobre todo compartiendo hermosas historias cómo la Iglesia en ese silencio ha trabajado, sigue trabajando por el bien social. Nosotros sabemos que el compromiso, como dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo. Podemos decir, me faltó una casa, me faltó un terreno, en fin, me faltó educación, pero tú fuiste capaz de darme. Esto lo estamos encontrando y escuchamos, ¿verdad?, de los que han comenzado hermosas, hermosas experiencias en el acompañamiento de dar un techo, de dar un terreno y sobre todo una formación tan linda a nuestro pueblo, a nuestra gente necesitar. Estamos con el Padre José Sanardini. Padre José Sanardini, queremos conocer un poquitito ahora cómo fue esa expansión, cómo fueron consiguiendo más tierra, cómo fueron llamando y cómo fueron organizando estas villas salesianas. La parte social, quiero decir una palabrita más. La parte social, tuvimos una ayuda grande desde los comienzos de un grupo de jóvenes que eran seminaristas del Seminario Dioses San. Algunos de ellos después fueron sacerdotes, otros han salido. Y varios de ellos eran los pioneros, que realmente han sido columna importante en este trabajo social, por varias razones. Una, porque ellos hablaban bien guaraní y yo no. Entonces eran los... El nexo con la gente. El nexo lingüístico. Y capturión botá, uy, llueve. Exactamente, el nexo lingüístico. Entonces ellos también eran chicos que ya estaban muy imbuidos de la idea de la educación popular, la educación de Freire, del Brasil. De brasileños, sí, sí. En aquel tiempo. Pablo Freire. Fueron de gran ayuda, de gran ayuda. Y son de ayuda ahora, porque ahora se han casado y viven ahí en esas villas. Así que ese es un aspecto. El otro aspecto, siempre que con ellos, cuando se trataba la asamblea, ellos siempre tomaban nota de todos los problemas y durante la semana, aunque a veces en el primer tiempo estaban todavía en el seminario, después mantenían los contactos, preparaban los temas para las reuniones y hasta se llegaba a hacer elecciones. Llegamos a un punto en que ya, una vez que los conflictos se habían mermado, entonces se hacían elecciones para votar los responsables en la vida. Responsable, coordinador general, encargado de la industria de la capilla, encargado de los niños, encargado del agua, en fin. Tareas comunitarias que también eran muy importantes para que en la comunidad se empezara a reconocer el valor de esos servicios, la necesidad de que alguien se dedique a eso. Entonces una comunidad iba creciendo, creciendo. Y con respecto a los terrenos, una vez que hemos conseguido la incapietad, después Rolón dice, escuché que en limpio hay terreno muy lindo, alto, ahí que se ve hasta el río salado, algo así. O sea que Monseñor Rolón siempre estuvo siguiendo muy de cerca. Y entonces me acuerdo que fuimos, primero fue Villa Lombardía, Villa Lombardía, que fuimos ahí, había mucha agua allá. ¿Por qué ese nombre Lombardía? Lombardía porque mi familia viene de la región del norte de Italia, que se llama Lombardía. Claro. Entonces le pusimos nombre Lombardía, recordando la familia de donde viene. Claro. Ellos ayudaron a conseguir el terreno. Sí, compraron el terreno. Y todo el soterreno fueron comprado todo con aportes de mi familia. De Capiatal, de Limpio, Lombardía, Santander, una tierra de tierra que está en el medio ahí, hasta Villa Sofía, todo Don Bosco, San Miguel. O sea que ayudaron económicamente entonces como para conseguirla. Porque últimamente, padre, escuché también que existe un problemita con respecto a esto en alguna de esas villas, con respecto al terreno. Sí, sí, sabe que te explicará mejor después aquí la misma pobladora. Nosotros desde un comienzo, esas tierras todas, Villa también Verciliadora, Villa Enrique, Villa San Antonio, 12 villas son. Todo terreno que está en la misma situación. Ahí hemos dejado en algunas villas un poco más de tierra comunitaria que en otras, pero tierra comunitaria donde no se podía construir casa, sino era para uso comunitario. Zona verde, huerta, o parque infantil, o parque ecológico, alguna etaria, son alguna etaria, otro tres, otro cuatro, otro menos. Y eso se tenía que transferir a las organizaciones de los vecinos. Mientras que la casa, 12 por 30, eso directamente es la transferencia gratuita a la familia. O sea que era un poco un trabajo, digamos, en el sentido de producción también comunitaria. Sí, comunitaria, en fin, algo que la comunidad necesite. Entonces, la decisión de la comunidad. Por eso es que la comunidad tiene su estructura, ¿verdad? Su decisión, su gobierno, su organización. Y bueno, aquí surgieron algunos conflictos en estos últimos años, del que le hablará directamente a los mismos pobladores que van a estar en este programa de Ñantillara. Muy bien, Padre José, entonces estamos viendo así ese trabajo tan hermoso, comenzando desde una escuela técnica, ¿verdad? Cómo Dios le va llamando para venir al Paraguay. Después es tan lindo también que usted se va interiorizando, ¿verdad? De la situación. También con la ayuda de un pastor que tenía una visión como el señor Rolón, ¿verdad? Sí, así es. Y en la villa también fueron surgiendo escuelitas, escuelitas, capillas, eso era muy importante. Una vez terminada la casa, se empezaba a pensar en la capilla, que era también un elemento que aunaba a la gente. ¿Usted qué hacía, Padre? ¿Ustedes cuando los reunía, ¿qué es lo que hacía? ¿Les escuchaba, les decía qué necesitan? ¿O usted se iba y les decía vamos a hacer esto, 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 esto? ¿Cómo es su estilo de trabajo? Yo hablaba muy poco, yo hablaba muy poco, sí, yo hablaba muy poco. Yo escuchaba mucho. Pero les reunía, les escuchaba. Sí, yo escuchaba muy poco. ¿Y después cómo hacían para tomar decisiones? Hacían la misa y después con los coordinadores, algunos están aquí presentes, entonces ahí organizaban las cosas, organizaban, se establecían las tareas, se controlaba de una semana para otra si se había hecho la tal cosa, por qué no se hizo aquello, en fin, había una evaluación permanente de manera que se pudiera avanzar. ¿Y los seminaristas en este sentido también ayudaban mucho para tomar esas decisiones? Muchísimo, muchísimo. Pero ellos también con ese criterio, ¿verdad? Que lo que no sale de la gente no sirve. Claro, y no tiene futuro. O sea, no es una cosa impuesta. Exactamente. Ella puede pea, 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 sino que más bien. Mientras que cuando algo sale de ellos, hay que acompañarle y la cosa va creciendo, va madurando y sobre todo va permaneciendo, permanece. Claro, claro. Otra cosa, se pierde. Se muere, se muere. Cuando desaparece el líder, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, qué lindo, así entonces estuvimos compartiendo con el padre José Sanarvini, misionero, salesiano, ingeniero, antropólogo, pero sobre todo sacerdote, hombre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica, Titán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología, para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS En el año de la palabra, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento y sin embargo, jamás Dios que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. jamás Dios podría hacer esto con nosotros o acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios. Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación pero que por el contrario Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento porque siempre nos enojamos nosotros lo primero que hacemos es con Dios cuestionamos todo nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir sin embargo es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios si nosotros estamos enojados sufriendo o estamos frustrados no importa lo importante es entonces irnos hacia Dios hacer ese discernimiento hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook YouTube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Yandiyar en Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre el libro el Evangelio tan lindo de San Mateo es el que se acerca más a esa cultura judía se dice que los destinatarios son los mismos judíos por eso es que el Evangelio de San Mateo cuando escribe utiliza mucho la Taná que es decir la Torah a los Nebiín y a los Ketubín la ley los profetas y los libros sapienciales son elementos para tener en consideración entonces y para saber porque siempre aquello que se escribe dentro del contexto histórico es lo que a nosotros nos ilumina para conocer y saber cuál es el verdadero mensaje que se quiere transmitir no hagamos como los protestantes que sacan simplemente una frasecita porque está escrita ahí y listo y dicen lo que quieren de acuerdo a su conveniencia no hay que entender dentro del contexto histórico que el autor sagrado quiso decir en ese tiempo para esa gente a través de ese autor y a través de la reflexión de esa comunidad de esa iglesia ¿verdad? y desde ahí nosotros vamos a entender el verdadero mensaje entonces ¿a qué estaba apuntando? ¿por qué se dijo eso? en esa situación ¿verdad? y ahí nosotros podemos sacar el mensaje verdadero porque yo puedo sacar una frase pero totalmente desencarnada de la realidad de donde se está hablando y de lo que se está diciendo y entonces este voy a decir cualquier cosa ¿verdad? cualquier cosa es como una vez ¿verdad? haciendo en un estudio reflexionamos hay un salmo que dice ¿verdad? no existe Dios coma dice el el ateo ¿verdad? no existe Dios coma dice el que se ha alejado de Dios bueno así dice un salmo pero te pone ahí la coma y entonces uno saca del contexto y dice la Biblia pero la Biblia dice no existe Dios ¿te das cuenta? la Biblia dice no existe Dios no pero tenés que contextualizar quién dijo cuándo lo dijo cómo lo dijo por qué lo dijo entonces tenés que leer todo el contexto ¿verdad? o sea no me agarre simplemente esa frase porque si no yo puedo agarrar esa frase y puedo decir mira que en la Biblia dice en la Biblia dice no existe Dios ¿entendiste? ¿entendiste? entonces hay que comprender dentro del contexto histórico y así suele suceder algunas veces nos leemos nos leemos completamente no solamente el aspecto literal sino que dentro de su contexto lo que está queriendo significar qué es lo que verdaderamente nos está poniendo ahí en su contexto real bueno sigamos un poquitito más por eso decíamos debemos entender a San Mateo y situarle en el lugar que confluyen dos caminos decíamos la venida de Dios y la esperanza de los hombres esto no implica que el destino de Jesús se haya resuelto de manera positiva y sin problemas decíamos ¿verdad? no es entonces que esto quita todo problema o toda situación ¿verdad? conflictiva de la vida de Jesús por el hecho ¿verdad? de que nosotros ya más o menos sabemos y decimos que desde el Antiguo Testamento se venía preanunciando diciéndolo al Mesías eso no quita no quita ¿verdad? la problemática del momento nada de eso precisamente porque el hombre tiende hacia Jesús porque Israel avanza internamente hacia su meta y a la vez todos son libres muchos pueden contestar de una manera negativa a ese Jesús y convertirse en un fracaso aquí entra de nuevo la libertad del hombre la propuesta está hecha como el Deuteronomio 30-15 yo te pongo ante dos caminos el bien y el mal pero después te dice ahora así como yo te puse te puse ahí delante vos tenés que mirar tenés que discernir para eso tu inteligencia y vos en tu libertad tenés que decidir y después te pone incluso y te explica de nuevo por las dudas si es que decidís por el bien y si es que decidís por el mal ciertamente que cuando decidimos por el mal luego todo esto nos lleva a un fracaso pero eso depende de nosotros el fracaso va a depender de nosotros o el triunfo dependerá también de nosotros es decir cuando luchamos y cuando nos empeñamos ahora ese fracaso lo condensa Mateo en Israel el pueblo que ha esperado a su señor y no le acepta cuando llega Mateo entonces es bien concreto y bien exigente que es lo que pasa aquí yo les pongo hasta estos caminos el camino del bien y el camino del mal pero por eso decíamos también Marcos si ustedes recuerdan todavía los que siguieron el curso bíblico que tenemos están todos ahí guardados en las redes pueden mirar ustedes en YouTube si quieren sobre el Evangelio de San Marcos van a encontrar estos elementos que son elementos también muy muy interesantes que nos tienen que ayudar a crecer cada vez más a interiorizarnos cada vez más ¿por qué? y porque justamente este esta decisión será siempre la decisión del hombre será una decisión nuestra para convertirnos nosotros tenemos que dar pasos concretos para poder salir adelante nosotros tenemos que dar los pasos concretos para poder afrontar las situaciones o si no siempre vamos a quedarnos en lo mismo siempre vamos a quedarnos en lo mismo pero cualquiera de los Evangelios siempre te va a decir que la propuesta de Dios está hecha yo te pongo ante los dos caminos el bien y el mal y te he dado toda la capacidad toda la inteligencia para discernir toda la libertad para que puedas decidir toda la fuerza de voluntad para que puedas obrar y sobre todo la capacidad de amar para que siempre estés motivado y puedas buscar ir detrás de tu propia felicidad pero dice entonces el amor el amor nos motiva nos empuja nos anima a ir detrás de lo esencial y lo fundamental bueno así entonces nosotros miramos y vemos que solo en el trasfondo de esperanza de Israel Dios que se acerca hombre que viene hacia su meta Dios que se acerca ahí está la propuesta decíamos esto es elemento también fundamental pero el hombre que viene hacia Dios busca su meta busca su realización la realización de nuestra vida significa Dios entonces es el hombre el que estará detrás el hombre el que buscará procurará irá detrás de su propia felicidad pero así también en el trasfondo de la esperanza de Israel puede comprenderse la tensión de una vida interna que presenta el Cristo de Mateo comprenderse la tensión de vida interna que presenta el Cristo de Mateo el Cristo de Mateo entonces está presentando aquí verdad esa tensión continua el Cristo que está buscando el Cristo que viene a cumplir una misión específica es como que se le presenta a un Cristo muy preocupado primero por su misión porque trae una misión específica y segundo porque se encuentra también con el hombre es decir con actitudes que nosotros decimos cabeza dura cabeza dura no es fácil de roer volvemos enseguida con más ñan de yarañe nuevo testamento en el año de la palabra ñan de yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del whatsapp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán Bado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada Somate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre dos mil veinte matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP Hacemos todas las programaciones de ñan de yarañe tienen el apoyo de la fundación santa librada como tenemos que peregrinar cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario cuando hacemos nuestro camino hacia Dios tenemos que hacerlo de una manera profunda de oración de encuentro con Dios del canto de alabanza y de júbilo porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando chismentando comentando cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación este año no puedo peregrinar pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a nuestra señora María pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos pero más que nunca tenemos que pensar en los demás no pensar simplemente en mí mismo tengo que pensar en mi prójimo es decir como Dios quiere que seamos siempre ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo y para cuidarte entonces te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma iglesia nos está pidiendo ser prudentes acercarnos a nuestras parroquias vivir y vivenciar nuestra fiesta de CAACUP juntos como familia soy el padre Víctor Luis les espero a todos en las redes Facebook Youtube e Instagram nos vemos queridos amigos seguimos con Yande Yarañ en Nuevo Testamento estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo este evangelio tan lindo que se nos presenta en el día de hoy en nuestro estudio bíblico ciertamente decíamos que podemos comprender la tensión de la vida interna que presenta el Cristo de Mateo una tensión continua entre la realización la planificación de la Taná que es decir de la Torá Nevin que tú vinde todo lo que se viene hablando sobre ese reino de Dios sobre la presencia de Dios sobre el Mesías que tiene que actuar y ahora entonces esa tensión con el Cristo que se encuentra ante la problemática las dificultades de su tiempo por un lado nosotros comprendemos cuando habla por un lado esto es importante ¿verdad? ¿por qué? porque comprendemos esa acción de un Dios que habla que se comunica que da a conocer lo que Él quiere al hombre pone entonces aquí en bandeja en bandeja el Señor nos pone todo para que nosotros podamos comprender pero no nos olvidemos que por un lado es hombre ¿verdad? Jesús es hombre Jesús es hombre y como hombre que entiende la palabra de este mundo y que también uno va a entender muy bien lo que decíamos recién el idioma que nos está hablando el mensaje que nos está dejando la idea principal que quiere transmitirnos y eso es lo esencial y fundamental por una parte es hombre ¿verdad? y como hombre entonces oye eso es lo que queremos decir nosotros a eso nosotros le llamamos encarnación esa es la encarnación ese es el misterio de la encarnación ¿por qué Dios elige que el misterio tan grande como es el misterio y la encarnación? no es que sucede por suceder simplemente ¿verdad? sino que Dios para darse a conocer Dios para llegar al hombre Dios para ayudar a que el hombre pueda surgir levantarse se hace hombre como nosotros entonces por eso dice compartió en todo menos nuestra condición de pecadores dice el prefacio de la Eucaristía nos dice que Jesús compartió todo todo lo de los hombres menos en el pecado pero ¿por qué nos está diciendo que compartió todo? y justamente porque al hablarte de encarnación te está diciendo este es el problema existente en el caminar humano esto es lo que nosotros tenemos que comenzar a afrontar y tenemos que comenzar a dar pasos concretos para poder cambiar o si no sería imposible nos está diciendo ¿verdad? y entonces ante esta situación es que nosotros vamos a entender ¿verdad? cuando dice por un lado recordemos que él es hombre y sí es hombre y por eso justamente porque es hombre entiende la palabra de este mundo por eso entiende la palabra de este mundo por eso entiende el gesto humano por eso entiende el sentir humano por eso se humanizó Dios que entra en nuestra historia con eso nos está diciendo atención gente si yo fui capaz si yo hice ese camino que ustedes hicieron bueno entonces yo les estoy mostrando a ustedes la propia encarnación incluso sufrí mucho más que ustedes me garrotearon me pusieron espinas me desnudaron me crucificaron me mataron me escupieron bueno esos son elementos ya elementos difíciles ¿verdad? por los que Jesús da la propia vida ¿verdad? pero antes de todo eso también un Jesús que camina un Jesús que llora un Jesús que se cansa un Jesús que predica un Jesús que ante su amigo la tumba de Lázaro se lamenta y llora amargamente y así sucesivamente ¿verdad? al mismo tiempo es el Mesías al mismo tiempo es el Mesías es hombre atención no nos olvidemos es hombre con todos los elementos de la carne con todos los elementos del hombre como tal pero no nos olvidemos no nos quedemos simplemente en el aspecto carnal en el aspecto humano en el aspecto de la encarnación sino que ahora nosotros decimos que es Mesías el Mesías la esperanza llega a su expresión y cumplimiento nace un mundo nuevo con el Mesías entonces llega ¿qué cosa? la esperanza llega a su expresión y cumplimiento llega a la expresión y su cumplimiento con el Mesías del aspecto bien humano del aspecto bien encarnado ahora entonces damos un salto yo diría hasta salto cualitativo porque aquí vemos el cumplimiento y la expresión de un mundo nuevo de la fuerza de Dios del Espíritu de Dios que está para transformar siempre basándose y dejándose ayudar por el aspecto bien humano en torno al Cristo en torno a Jesús se suscita la nueva comunidad en torno a Jesús se suscita entonces esta nueva humanidad esta nueva comunidad ¿y quién es eso? y esa nueva comunidad es la iglesia esa nueva comunidad es la institución iglesia esa nueva comunidad es el ateguazú era del caján el que reflexiona entiende comprende la propuesta de Jesús por lo tanto es así como nosotros entendemos que en torno a Cristo se suscita esta nueva humanidad que es la iglesia de los pobres que han hallado en Dios consuelo son los que encuentran el consuelo en la vida de en su propia vida desde Dios han hallado en Dios el consuelo nosotros no podemos ser consolados si es que nosotros no estamos abiertos si es que no conocemos esa propuesta del Señor porque el consuelo será ya el hecho de tener a Dios en nuestra vida ese es el mayor consuelo que nos hace entender nuestro caminar ¿verdad? ahora en las páginas que se encuentran en estas reflexiones hay elementos y rasgos esenciales a ser considerado porque la Biblia dentro de sus páginas nos van transmitiendo o nos va transmitiendo la Biblia como tal los libros nos presentan los mensajes esenciales y fundamentales pero apuntando a lo elemental también para nosotros en el aspecto de la teología en el aspecto de descubrir quién es Dios pero también recordemos como Mateo nos está diciendo desde una teología pero encarnada es decir entonces que apunta hacia una antropología pero la antropología no es simplemente para nosotros la antropología está siempre en función de una comunidad de la eclesiología veamos un poco como introducción a alguno de estos rasgos en forma muy genérica de la propuesta de San Mateo primero lo primero que se presenta en Mateo va a ser la espera de Israel la espera de Israel va a ir con los anos a Israel qué es lo que quiere Israel hacia dónde está apuntando cuáles son los principios los elementos cuál es la convicción digamos que ahora Israel quiere presentarnos la figura de Jesús en Mateo del ambiente de esperanza de Israel surge aquí esta figura de un Jesús dentro del ambiente de la esperanza de Israel sus palabras y sus gestos son posibles son comprensibles porque existe una inquietud la búsqueda del mundo renovado y la confianza de que Dios se acerca a realizarlo existe entonces una inquietud cuál es la inquietud que hay una búsqueda del mundo renovado todo lo que nosotros estamos haciendo y decimos nuestra evangelización nuestra catequesis nuestras celebraciones nuestras palabritas del día a día todo esto todo esto entonces apunta a un mundo renovado todo esto nosotros estamos queriendo ofrecer dar para que justamente para fortalecernos enriquecernos con esa presencia de Dios renovarnos la confianza de que Dios se acerca a realizar sus promesas que Dios que Dios está aquí tomar agarrar Dios en su misericordia en su bondad siempre está presente ahí a nuestras narices ahí está frente a nosotros como para que nosotros podamos tomarlo y hacerlo realidad de nuestra historia de nuestra vida de nuestra comunidad volvemos volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual todos invitados a unirse conocer y profundizar la Biblia materiales a través del WhatsApp correo electrónico se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase más informes al 0981 500 5036 tu palabra señor es una lámpara a mis pies es una luz en mi sendero en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 casi capitán Bado ciudad de Luque tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos medicina ciudad del este carrera acreditada por la ANEAES inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 UPAP hacemos estudiantes hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr papá francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada sumate en el aula virtual de UPAP estamos todos inscripciones abiertas convocatoria octubre 2020 matrícula exonerada para nuevos estudiantes UPAP hacemos queridos amigos seguimos con el nuevo testamento reflexionando sobre el evangelio de san mateo estamos en la parte introductoria en esta parte decíamos que hay siempre una inquietud que es la búsqueda del mundo renovado nosotros queremos un mundo nuevo el apocalipsis cuando nos habla tierras nuevas cielos nuevos está significando la presencia de un dios que interviene pero yo lo diría siempre entre comillas atención porque si no podemos también con esa influencia protestante dios que interviene decimos dios el que hace todo no la intervención de dios quiere decir dios que se hace realidad a través de nosotros la intervención de dios es cuando dios toca nuestro corazón y nosotros comenzamos a hacer un proceso de cambio y de conversión no nos olvidemos de eso queridos amigos porque muchas veces pensamos que rezarle a dios o entrar en contacto a dios es pedirle una gracia que el directamente estilo zeus un rayo listo usted ahora soluciona tal enfermedad usted ahora tenga dinero ahora usted cúrese de tal enfermedad anda por lo menos en la biblia ese no es el dios de nuestra biblia los milagros siempre fíjense que jesús al final le dice vete no peques más es decir el milagro sucede en tu vida en la medida en que vos vete y no peques más de cuareco paman a pego la gran milagro de ñan de yara o yapoma de cuajentero de telya ñan nace con este gran milagro de dios que es nuestra cabecita nuestra inteligencia para discernir nuestra libertad para decidir nuestra voluntad para hacer lo que hemos decidido pepe a lo nace ñan de flojo ñan de flojo y luego nuestra capacidad de amar para estar motivado este también cuanto más amamos cuanto más queremos tenemos esa fuerza el motor del amor el alivio así le dicen los psicólogos lo que está por dentro eso que te mueve a peas y na la ñan de ñeco a peas la amor ni na ñan de ñan bojera a la ñan de motiva entonces claro si estamos caigüe si estamos sin ganas es porque no estamos enamorados de dios atención el criterio y la temperatura para saber cómo nosotros vivimos y cómo estamos en el aspecto religioso en el aspecto de dios saben cuál es es el cómo nosotros estamos enamorados cómo estamos enamorados de dios evidentemente si hablamos de este aspecto pero recuérdense que el aspecto de ese amor hacia dios se va a mostrar en el amor a tu prójimo en el amor a tu esposa a tu esposo a tus hijos a tu trabajo a las personas que necesitan el dios por el juguero y el juguero y el juguero y el juguero ese es el verdadero amor atención ese es el criterio ese es el termómetro que nos llama a nosotros a saber cómo estamos espiritualmente hablando bueno seguimos un poquitito más ¿verdad? y miramos no podemos entonces comenzar hablando de jesús y venir luego por afán de ilustración al viejo testamento no podemos no podemos esta es una renovación cielos nuevos tierra nueva jesús se entiende solo en el trasluz de la esperanza inquieta y vacilante de los hombres pero al mismo tiempo debemos afirmar que solo por jesús se ha vuelto clara la verdad de esa esperanza de israel debemos afirmar que solo por jesús se ha vuelto clara la verdad de esa esperanza de israel esa esperanza de la venida de dios en medio de nosotros esa esperanza de que se realiza ya su promesa en medio de nosotros eso es lo que estamos esperando espera esperanza por lo tanto esta esperanza puede llamarse escatológica no alude simplemente a cosas que suceden aquí y ahora que pudieran suceder sobre este mundo es más es mucho más lo que se espera todo el mundo se haya abierto y se encamina sin cesar hacia el futuro que es distinto es dios que viene lo que importa no es un cambio en la corteza más externa de las cosas lo que llega es de verdad el absoluto es la presencia de dios entre las cosas es el signo decisivo es el camino que alcanza ya su meta que lindo verdad aquí como lo que está definiendo lo que importa no es un cambio en la corteza más externa no nosotros entonces cuando leemos y cuando entendemos profundamente de esos tres pilares que decía de una teología de una antropología de una eclesiología cuando llegamos ahí nosotros hacemos un cambio pero no un cambio externo nunca andando siempre está sequito ante esa gracia de dios dejarse impactar dejarse tocar por eso dice el futuro ya se acerca sin cesar hacia su meta así la anuncia el bautista el bautista es el que anuncia ese cambio esa conversión total y sobre todo el cumplimiento de las palabras de Yahvé las palabras de dios para con su pueblo juan bautista repite siempre un tema arrepiéntanse pues se acerca el reino de los cielos arrepiéntanse metanoia cambien mentalidad ahí está mucho mejor todavía en el hebreo porque te está diciendo la metanoia cambiar chip cambiar mentalidad tu forma de pensar debe ser diferente para que desde ahí entonces comencemos ese nuevo camino sino que llevémoslo a la práctica queridos amigos vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico nos despedimos agradecemos al Señor especialmente su bendición el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén y hasta la próxima con más Ñan de Yarañee Nuevo Testamento todas las programaciones de Ñan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada esto fue Ñan de Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas Ñan de Yarañee Ñan de Yarañee ¡Suscríbete al canal!